Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Balmatec. Hoy vamos a ver 5 soluciones para el error de análisis del paquete. La primera solución es activando la función de Orígenes Desconocidos. Para eso descargamos el APK con nuestro navegador web y si tenés Android 8 o superior, la misma te va a informar que tenés que activar esta función para poder instalar el APK. Sin embargo, si tenés Android 7 o inferior, ahí vas a ver el mensaje de que esta aplicación no se puede instalar o el error de análisis del paquete. Para eso te dejo un video para que veas cómo activar la función de Fuentes Desconocidas en teléfonos con Android 7 o inferior. La segunda solución es activando el desbloqueo OEM y la depuración USB. Para eso nos vamos a Configuraciones y Opciones de Desarrollador. Si no tenés activada la opción de Desarrollador, simplemente nos vamos a donde dice Acerca del Teléfono y entramos en Información de Software. Acá, donde dice Número de Compilación, tocamos 7 veces hasta que damos un cartelito que nos indica que ya somos desarrollador. Volvemos para atrás y ahora sí entramos a Opciones de Desarrollador. Buscamos la opción que diga Desbloqueo OEM, tocamos en Activar y deslizamos hasta llegar a Depuración de USB. Acá tocamos nuevamente para Activar y ya con eso podríamos instalar el aplicar. Otra solución sería desactivando Play Protect de la Play Store de Google. Para eso entramos a la aplicación y vamos a tocar en las tres líneas para entrar a Configuración. Si se te actualizó la aplicación, te va a indicar que tenés que tocar en tu logo para poder entrar a Configuraciones. Tocamos donde dice Play Protect y acá tocamos en el engranaje que está en la esquina para poder desactivar luego estas dos opciones que vemos en pantalla. Para esta cuarta opción te recomendamos que si estás utilizando el navegador de Google que vayas a la Play Store y busques alguna otra alternativa. Yo te recomiendo el navegador de Firefox. Si tu modelo trae algún navegador nativo, te recomiendo que utilices ese mismo. Como última solución, lo que podés hacer dependiendo de la APK que quieras descargar es bajarte una versión más antigua o descargarla desde otra fuente. Bueno, eso es todo por hoy. Si te funcionó alguna de estas soluciones, por favor dejala en la caja de los comentarios para ayudar a los demás subparios que tengan el mismo problema. Espero que les haya gustado este video y de ser así, no olviden suscribirse, darle like y compartirlo con todos sus amigos. Soy Sebas de Balmatec y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.